Y ya se convence sola Si le voy a dar no voy a pensar Rápido di que si no que no Y deja que la nacionalidad Mírame Por favor No te irás Si mi amor Hola que tal mi gente de México Estos son Cario y Yarel Esto es para dejarles saber Que estamos confirmados Para la gran posada en Deja Vu Papi directamente desde Puerto Rico Cor el calor Cario y Yarel Cali y Cuchi Y ahí van a estar los mejores DJs Como DJ El Maníaco DJ Luna DJ Topoc Y DJ Chinoel Y allí va a estar Robándose el show con nosotros Yo huelo mal Díselo DJ Llanos Así que mira Guadalajara Pónganse ready Para el show completo De Cario y Yarel Que esto está confirmado Papi No quiero trucos Y un saludo bien especial A Alberto El Patrón Esta es la fábula En nuestro Latinoamérica Actúa El Papi le toca a México La tierra azteca Cario y Yarel La fábula Estoy buscando una chica Que me pare de volar Para darle Vamos a hacerle un invento Aprovecha que hoy andamos sueltos Se juntan los tenenes del momento Y por eso Cuando me eso piensas en mí Cuando te lo hago así baby Solo quiero que sepas Que la realidad Es que mi vida Es una película Cruda y real Tiene problemas Por falta Puede que la chica sea Una guaca Me siento mal No sé cómo Pude llegar a odiarte Solo damos Segundo para explicarte Mira no pienses Que me enamore de ti Pa' que No quiero problemas Por falta No quiero tirar labia Ni gastar palabra En tanta terapia No marco una mirada Y conectarla Esta juquia Yo no sé Aceptalo Cuando me ves Se te moja el pantalón Llegaron los chamaquitos Que salieron No hace mucho Y a un par de cantantes Le están pasando El serrucho Y un par de cantantes Y a un par el Estoмер Es un par deisoft El serrucho